Muy buenos días, bienvenidos a los peticionarios, las peticionarias del Perú. Muy bienvenidos nuevamente a los representantes del ilustre Estado del Perú. Estamos aquí en la segunda audiencia del día. Trataremos ahora el derecho de los pueblos indígenas a la personalidad jurídica y a la propiedad en Perú. Los solicitantes son de la comunidad campesina San Juan de Cañariz, comunidad nativa, Tres Islas de Madre de Dios, Pueblo Originario o Nacionalidad Achuar del Perú, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Se pueden presentar y tienen 20 minutos. Gracias. Buenos días, señora y señores comisionados. Agradecemos por habernos recibido en esta audiencia sobre derechos de los pueblos indígenas a la personalidad jurídica y a la propiedad del territorio integral en el Perú. En esta ocasión nos encontramos el presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, Peas Peas Aulli, Juana Payaba Cachique, expresidenta de la comunidad nativa Tres Islas, Rosa Sara Huamán Rinza, miembro de la Junta Directiva del Pueblo Cañariz, actualmente conocido como Comunidad Campesina San Juan de Cañariz, y por parte del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que llevamos la representación legal de estos casos. Mi nombre es Raquel Irigoyen Fajardo y Katherine Sevilla, abogadas del instituto. El tema que nos convoca y que vamos a pedir que lo puedan poner en pantalla, es el tema de la vinculación entre la personalidad jurídica y la propiedad del territorio integral. ¿Por qué? Porque sin ese reconocimiento de la personería jurídica, lamentablemente se impide en la práctica el ejercicio y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y sin el reconocimiento efectivo de la propiedad del territorio ancestral integral de los pueblos, se viola un conjunto de sus derechos que impiden en la práctica el ejercicio, la protección de su existencia física, cultural y espiritual. Quisiéramos llamar la atención de la Comisión y agradecemos la presencia del Estado, a fin de que la Comisión pueda recomendarle al Estado peruano que cumpla con los estándares internacionales y constitucionales, estándares ya establecidos por el sistema interamericano, a través de la jurisprudencia de la Corte y de la doctrina de la Comisión con relación a estos temas de la personalidad jurídica y de la propiedad territorial de los pueblos indígenas. Porque ese desconocimiento de estos estándares internacionales en el Perú resulta en la violación de los derechos de los pueblos. Y es una violación tan grave como vamos a ver en los casos que aquí se presentan que bordea lo que podríamos llamar la extinción de la vida de los pueblos y hasta lo que podríamos llamar en el derecho internacional genocidio. A lo largo de la historia del Perú se ha fragmentado a los pueblos desde la imposición colonial. Y se han cambiado los nombres y las figuras jurídicas de los pueblos. En era colonial, en los siglos XVI al XVIII, con la llegada de la invasión española, fueron bautizados como pueblo de indios. Ya explicará, por ejemplo, el pueblo de Cañariz, como fueron llamados también pueblo de indios. Durante la independencia, fueron considerados las constituciones liberales, los desconocieron e inclusive a los pueblos no sometidos los llamaron salvajes, infieles. Esos nombres fueron utilizados y mandaron civilizarlos, evangelizarlos. En era, ya a partir del siglo XX, con el constitucionalismo social que se dio en México y otros países, el Perú desde 1920 reconoce la personalidad jurídica y las tierras de comunidades de indígenas. Ese fue el nombre que se les puso a partir de 1920. Igualmente la constitución del 33. Entonces, a todos los que fueron pueblos de indios antes, les cambiaron, les llamaron pueblos, comunidades de indígenas. Y les reconocieron sus tierras también. A partir de la reforma agraria a mediados del siglo XX, siguiente pantalla, en 1969, como en casi toda la región en América Latina, ya no se utilizó la palabra indios o indígenas, sino se les cambió el nombre a comunidades campesinas. Es así que el decreto ley 17.7.16 y el 17.7.18 ordenaron que se cambie, por ejemplo, la palabra día del indio a día del campesino. Y la ley de reforma agraria dijo, ya no se va a hablar de indígenas, sino de campesinos. Entonces, todos los que eran comunidades de indígenas fueron cambiados a comunidades campesinas. Y esto fue recogido en la Constitución del 79. Igualmente, durante la época de la reforma agraria, el gobierno dio una ley por la cual se reconoció a los pueblos de la Amazonía, pero no como pueblos, sino como comunidades nativas, de una manera fragmentada. Pero se les reconoció su territorio colectivo, integral, y sus recursos naturales en 1974. Esto fue modificado por el siguiente gobierno militar, Bermúdez, en el 78, y cambió la figura. Dijo, ya no van a tener territorios con recursos naturales, como sí lo permitía inclusive la Constitución del 33, sino que dijo, ya las tierras solamente se les va a reconocer en propiedad la parte que usan para vivienda, ganadería y agricultura. En cambio, la parte que usan para bosques, para áreas forestales, se da cedida en cesión en uso. Y aquí viene esta perversión. Luego hay un cambio de Constitución en el 79, termina la dictadura militar, viene la Constitución del 79, y recoge la figura de comunidad campesina y nativa. Y vuelve a recoger la figura del reconocimiento de las tierras y la autonomía de las comunidades. La Constitución del 93 también recoge estas figuras, comunidades campesinas, comunidades nativas, y le añade el reconocimiento a las rondas campesinas, que ya tenían una ley desde el 87, y luego volvieron a tener una ley en el 2003. ¿Y qué son las rondas campesinas? Aquellas formas de organización indígena que se autoorganizaron, donde las haciendas se habían comido a los pueblos de indios en el siglo XIX, cuando las constituciones no permitieron el reconocimiento de pueblos de indios y parcelaron tierras. Entonces, las haciendas ahí se tragaron, por decir así, lo que habían sido los antiguos pueblos de indios, y en algunos casos esas haciendas se parcelaron, esas haciendas tenían las llamadas rondas de haciendas, que eran sus guardianes, siervos de haciendas, y ahí es donde se constituyen, posteriormente, las rondas campesinas. Bien. Es apasionante escucharlas. Solo quiero que sea consciente que les quedan 12 minutos. Sí. Voy a solamente ir terminando aquí. ¿A qué iba con toda esta larga historia que efectivamente es el Estado el que ha ido cambiando los nombres y que ha resultado en esto? Una paradoja del incumplimiento. En primer lugar, que cuando las comunidades, ahora se llaman comunidades campesinas o nativas o rondas campesinas, el Estado dice no se les puede aplicar los derechos de pueblos indígenas porque se llaman campesinos, a pesar de que el Estado fue el que cambió el nombre. Y segundo, cuando un pueblo, como aquí presentará el de Pueblo Achuar, quiere ser reconocido como pueblo y no como comunidad, y con su territorio integral, le dicen lo siento, la ley solo permite reconocimiento de comunidades campesinas o nativas solamente con tierras fragmentadas. Y lo mismo pasa con el tema de las organizaciones, que no son reconocidas sino como asociaciones. Y en materia del territorio, estas leyes, como he mencionado, ya no quieren reconocer territorios integrales sino fragmentados en comunidades y sin la parte de bosques que solamente va en sesión en uso. Y finalmente, las leyes de consulta y las otras normas tampoco reconocen la propiedad plenamente según los estándares internacionales. E inclusive la ley de consulta previa no es previa porque se da después de la concesión. Y la ley minera autoriza al concesionario que si el propietario de las tierras no le quiere ceder o autorizar para una actividad minera, el concesionario minero tiene derecho, según esta norma infraconstitucional, a pedir la expropiación administrativa o la servidumbre administrativa, con lo cual se violan los estándares del derecho internacional en materia de propiedad y de personalidad jurídica. Y paso la palabra al presidente del pueblo Achuar, Péas Péas Aúñi. Buenos días a todos y a todas, señores comisionados. Presidenta, mi nombre es Péas Péas Aúñi, presidente de la Federación Nacional de Achor del Perú, FENAP. Nuestro pueblo existe desde antes del Estado. Está ubicado al norte de la Amazonía del Perú, en la frontera con Ecuador. El Estado no quiere reconocer nuestra personalidad jurídica como pueblo originario o nacionalidad achuar del Perú, sino solo como comunidades nativas. Observemos en este mapa que todo este espacio es nuestro territorio ancestral, que vivimos en ese territorio. En ese territorio existen muchos recursos naturales y dependemos de ella. Es nuestra subsistencia diaria. Vemos en ese mapa, actualmente, el Estado ha reconocido 17 comunidades, pero en forma fragmentada. En términos de excepción de usos. Pero nosotros, como pueblo achuar, nuestra demanda hacia el Estado es que el Estado peruano que nos reconozca a nuestro territorio interal, incluyendo todos los recursos naturales del suelo y subsuelo. Porque nosotros somos pueblos originarios autónomos y no dependemos a nadie. Años anteriores, y siguen veniendo problemas que afectan a la sociedad achuar con la presencia de las empresas petroleras. Pero el pueblo achuar mantiene su posición firme de defender sus derechos territoriales, sus derechos colectivos, impide a las empresas petroleras. En los años anteriores, varias empresas petroleras, ya sea Talisman, Oxi, Arco, nos han insistido a entrar en nuestro territorio, pero el pueblo achuar impidió, expulsó a esas empresas petroleras. Referiendo al lote 64 que está ubicado dentro de nuestro territorio ancestral. A esas empresas petroleras que entraron anteriormente, no ha hecho ninguna consulta con nosotros. Pero actualmente, Petro Perú quiere realizar actividades, sacar petróleo del lote 64, de Situya Central 2X y 3X. Ha hecho convenio con Geopar, pero no ha hecho ninguna consulta. Ahora, prácticamente desconocemos el acuerdo que ha hecho Petro Perú con Geopar. El Estado viola nuestros derechos territoriales, nuestros derechos colectivos, y pedimos ante esta instancia que Petro Perú no realice ninguna actividad petrolera dentro de nuestro territorio ancestral. Para terminar, no es que mi presencia es primera vez, sino, con esta es ya segunda vez, pedir la misma solicitud anterior, que el Estado peruano que nos reconozca nuestro territorio interal y como pueblo originario, en la nacionalidad achuar, porque nosotros somos autónomos. El gran problema que está pasando actualmente, o en los años anteriores, el Estado peruano no cumple su función, su responsabilidad. En otros lugares, otros pueblos indígenas, amazónicos, están sufriendo por el impacto ambiental, por el impacto social, y ellos no dan cuenta. Y no se preocupan el Estado peruano. Son seres humanos, no son animales. Tenemos el mismo derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Buenos días, soy Juana Payaba Cachique, de la Comunidad Nativa Tres Islas. Muchísimas gracias, señores comisionados, también al Estado que está presente, para que escuche la voz de nosotros del mismo campo donde vivimos. La Comunidad Nativa Tres Islas está reconocida por dos pueblos, Shipibo y Eceja. Esta comunidad está en Madre de Dios, la región de Madre de Dios. Lamentablemente, usted es mucho, la conoce el Estado. Y quiero decirle, sinceramente, es una mucha pena para las comunidades indígenas. Es así que la Comunidad Nativa Tres Islas tiene reconocimiento, tiene un título, MAPA, como ustedes lo ven ahí, está presente. En el año 1994, en el territorio hay 146 concesionarios mineros, sin consulta previa, sin consentimiento de esta comunidad, el Estado ha dado esas concesiones. Y es así que los mineros ingresaron a nuestro territorio a depredar, a dejar basura, a contaminar el medio ambiente, el agua, la salud, lo que viene suscitando en nuestra comunidad. Contaminan, como digo, el agua, todo en esta comunidad. Y nosotros hemos decidido hacer una tranquera de control para que esta gente no ingrese a nuestra propiedad, a nuestro territorio. Y lamentablemente, nosotros hemos sido denunciados por estas dos empresas, porque nosotros, a través de una reunión, nosotros tomamos decisión. La Asamblea General es la máxima autoridad en pueblos indígenas. Y es así, señores comisionados y señores del Estado, nosotros hemos llegado al Tribunal Constitucional, ¿para qué? Para que nos den nuestra autonomía. Este Tribunal Constitucional nos dio, y a las empresas nos dio, en un mes y medio, la caseta nos han tumbado. Nos tumbaron y comenzaron a entrar con más ganas a nuestro territorio. Ahora, ganando la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿y qué pasa ahora? Ahora, con no ejecutar la sentencia en Perú, ¿qué han hecho? Han ingresado más. Han ingresado más. Y es así que, señores, la depredación sigue aumentando y los niños y las mujeres en la comunidad están contaminados con el mercurio. Hay dos universidades, uno ha ido para ver el tema de los cabellos, y los cabellos están contaminados. Y eso el Estado hasta ahora no hace nada. Como ven ustedes, niños y mujeres en edad fértil están contaminados. ¿Qué va a hacer de las nuevas generaciones que nosotros hoy estamos de paso? ¿Y ellos qué? Yo creo que, señores comisionados, esto es el momento que no solamente estoy aquí por primera, sino por dos veces, y quiero que se cumpla el respeto y la autonomía de nuestros pueblos. Porque nosotros, en este momento, hace como dos semanas, la municipalidad dio una concesión para sacar material de acarreo. Señores, solamente pido aquí que se respete y que hagan cumplir la sentencia de esta comunidad nativa Tresila. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Por favor, si existe otra intervención, quedan pocos minutos. Gracias. Mi nombre es Rosasara Huaman Rinsa. Como ven, soy dirigente y un miembro más de la comunidad San Juan de Cañales. Mi Cañales está ubicada en la provincia de Ferreña, Ferreña, en el norte de Perú, en donde el 90% nos dedicamos a la agricultura hombres y mujeres y tenemos la identidad cultural. Como ven, nuestra visión es típica. Esa es nuestra forma de vivir. Somos quechua hablantes. Nos dedicamos incluso a trueques, actividades de la misma zona que es las faenas comunales, limpia de sequía, etc. Esa es nuestra forma de vivir. Como ven, hay en el dibujo, los padres y familia con su poncho, con sus implementos, con su guitarra, que es elaborado de las mismas plantas que hay en la zona. Nuestro territorio aproximadamente está con 42.200 hectáreas sobre el nivel de… Ay, perdón. Disculpe los nervios. Comprende tres grandes, gran biodiversidad, parte alta y baja y la intermedia. En la parte alta se encuentran lo que son los bosques, montanos, eribundos y nativos que existen años por años. Y se encuentran lagunas, inmensas lagunas. Una de ellas es la Laguna Tembladera, la Laguna Chinchín y las tres Jotas. Que esas lagunas son las que alimentan la parte intermedia y la parte baja de Cañales. Y es más, también a otras regiones como Cajamarca y al mismo Lambayeque, costa de Lambayeque. Esas lagunas jamás han sido consideradas y es más, el Estado nunca tiene conocimiento que esas lagunas también están en grave riesgo. Y en la era colonial tenemos un título del año 1714 que nos reconocieron como pueblo de indios de San Juan de Cañales. Y en la era republicana, también del año 1956, el Estado nos reconoció como comunidad indígena de San Juan de Cañales. Y durante la reforma agraria tenemos también aquí que nos cambió de nombre como comunidad indígena a comunidades campesinas. Y es así que ahí viene el problema con las concesiones mineras otorgadas sin consulta y sin el consentimiento del pueblo de Cañales. Como ven en el mapa, todo Cañales está concesionado, incluso nuestras iglesias, nuestras instituciones educativas, nuestras chacras, nuestras casas. Aquí no toman en cuenta que las aguas que bebemos es un elemento esencial que nos alimentamos diariamente, incluso las costas y otras regiones. Nunca te vieron en cuenta. Ahí ven la evolución, cómo cada vez más avanza, cuánto nos afectó desde el 2005 hasta el 2014. En la parte derecha es San Juan de Cañales, donde todo está concesionado, casi nada nos queda libre. Ahí nosotros, al ver que en nuestra comunidad hubo un gran problema, que en todo momento el Estado ha metido en nuestras cabezas nuestros comuneros, que mayormente somos iletrados, somos comuneros que nos dedicamos plenamente a la agricultura y no conocemos, salimos de la ciudad y es más, no conocemos nuestro derecho. Pensábamos de que el Estado es el único quien decide en nuestra comunidad, como así nos hubieran dicho, que no, aquí ustedes, no pueden ustedes aquí decidir, sino que el Estado es el único que decide. Y es así que nosotros salimos a buscar informaciones de cómo podemos defendernos. Y es así que en la reunión, en la asamblea decidimos qué hacer. Y la asamblea es quien nosotros, el pueblo, decidimos de que hagamos una consulta comunal. Y en la consulta comunal dijeron el noventa y tanto por ciento no a la actividad minera. Y es así que ya en la mano los resultados fuimos a los ministerios, tanto energía de mina como ambiente, interculturalidad, decimos, señores ministerios, aquí están los resultados. Nuestra comunidad no quiere minería. Y es así que el ministerio, el premier ministro César Villanueva nos dijo, ustedes no pueden consultarse. Nosotros somos los únicos que podemos consultar, ustedes no, porque ustedes son comunidades campesinas y no son pueblos indígenas. Y es así que nosotros dijimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Preocupados, lloramos, porque nos preocupa, ¿dónde vamos a ir? Nosotros tenemos la propia forma de vida, nuestra armonía con la naturaleza, ¿dónde vamos a recurrir? La ciudad no nos afecta mucho, aquí nos está afectando mucho la salud incluso. Y entonces recorrimos, ¿qué hacer? La asamblea dijo, vamos, en un paro pacífico. Hicimos un paro pacífico y ahí ven la represión de los policías, bien armados, nosotros con los palitos, así como ven, y nos maltrataron con bombas lagrimógenas. Ahí ven los heridos hermanos que perdió la vista y otro en la cadera que quedó inválido. Uno de ellos perdió la vista derecha que es el comunero Santo Firman Pariacurit, que hoy en día quedó inválido. Y el Estado nunca se hizo responsable, nunca recurre a esta zona, así quiere decir que los puedo apoyar. Y es así, es que hasta el momento no nos deja tranquilos. Nos ha puesto un puesto policial. En cada momento se meten nuestras actividades, cuando hacemos asambleas comunales, ahí están los policías, viendo qué están haciendo y luego informar a la parte que es la minera o al Estado. Total, de verdad estoy aquí, no creo que ustedes, yo sé que ustedes son humanitarios, sé que les van a, al señor del Estado, decirles por favor que tutelen por nuestra diversidad, tutelen por nuestras formas de vida que corren gran riesgo. Nuestro peditorio es que el Estado no nos reprima, no nos reprima por haber rechazado el megaproyecto minero. Y que el Estado respete nuestra decisión y formas de vida. El Estado que no concesione más, no dé más concesiones ni otorgue nuevas concesiones sin el consentimiento libre, previo, informado a nuestra comunidad de Cañariz. Muchas gracias, que mi venida no sea en vano, señor, sino que tome en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me siento muy mal en mi rol de tener que cortarles, pero además son temas tan grandes que ameritan mucho más tiempo. Así que pido disculpas, pero tengo que cumplir esa función. Quisiera darle al Estado también 50 minutos. Con eso está, perdón, 20 minutos, pero como se prolongaron un poquito más, si quieren, también 25. Pero con esto estamos comiendo el tiempo de la próxima audiencia. Así que les ruego, si podemos limitarnos a 20, muchas gracias. Mire, señora comisionada, como ustedes saben, como todos los que están aquí presentes, el Estado peruano ha tenido en los últimos dos a tres años diversas audiencias vinculadas con el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En todas hemos estado presentes, incluso hemos planteado algunas en específico vinculadas con el tema de la ley de consulta, su regulamento, etcétera. Y por lo tanto, consideramos que este es un espacio interesante y propicio también para tener una aproximación que se da también en el ámbito interno. En el ámbito interno también se dan ese tipo de diálogos, se presentan ese tipo de, o se realizan ese tipo de afirmaciones, o se presentan ese tipo de pedidos concretos a través de las vías y entre las instancias competentes. No es que el Estado a nivel interno no converse con los pueblos indígenas en diferentes espacios. Ahora bien, entonces, dentro de esa política, lo que sí quisiera señalar antes de hacer el uso de la palabra a la representante del Viceministerio de Interculturalidad, es, antes que me olvide, quiero señalar que en esta mesa nos está acompañando también el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Luego va a exponer sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero me adelanto señalando que hay temas de carácter intersectorial y estamos seguros que el Viceministro, regresando a Lima y tomando nota de algunos aspectos que se han mencionado vinculados con el tema de la salud, la contaminación ambiental, a las gestiones correspondientes con los ministerios responsables, estos dos aspectos, para adoptar medidas con relación a ese punto. Pero sí queremos empezar rechazando, categóricamente, lamentamos que estas expresiones se realicen de manera tan general ante la Comisión Interamericana, pero tenemos que rechazar categóricamente que exista una política del Estado orientada a la extinción de la vida de los pueblos indígenas y que incluso se insinúe que puede haber alguna tendencia por parte del Estado peorano hacia el genocidio. Sabemos perfectamente que lo que se ha planteado es una afirmación de carácter general sin mayor sustento y esperamos que así sea recogida o tomada también en consideración por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, de paso previo a esta audiencia, y es la política que por lo general se ha seguido en todas las que hemos participado como Estado, los peticionarios alcanzan un documento donde plantean los temas que quieren abordar, también son varios temas, y lo que hace el Estado peorano es a partir de eso formar una posición que va a dar a conocer aquí en este espacio. Pero quiero también resaltar que estos temas también los estamos conociendo y la Comisión los está conociendo a propósito de peticiones individuales, hay incluso en el caso de Cañáis una solicitud de medida cautelar donde se ha planteado básicamente los mismos argumentos, el Estado ha respondido en su oportunidad, ha brindado información, hay un informe de admisibilidad aprobado hace poco con respecto a una comunidad donde también estamos entrando a una fase de fondo y donde el Estado también está dando sus argumentos, existe también una petición en trámite vinculada con un minero proyecto en la ciudad de Cajamarca que tiene que ver con el tema de consulta previa y también sobre lo cual el Estado viene brindando información. Quisiera por favor que los comisionados tomen nota de ese paquete, por así decirlo, de casos que actualmente se encuentran en el trámite ante la Comisión Interamericana y que por esas vías el Estado peorano está respondiendo muchas de las afirmaciones que se realizan los peticionarios, quizás no coincidan con los peticionarios ante la Comisión, pero sin embargo los planteamientos son de alguna forma similares. Necesito hacer esta presentación porque es una audiencia pública y es importante tener que realizar este tipo de afirmaciones. Pues bien, entonces cedo el uso de la palabra a la doctora Patricia Balbuena, quien es viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, quien va a exponer sobre la política que lleva a cabo el Estado peorano justamente en el ámbito de garantizar el derecho a propiedad de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muy buenos días, señores comisionados, señora comisionada. Muy buenos días también a los señores peticionarios y representantes de diferentes comunidades. En nombre del Estado peruano creo que vuelvo a ratificar lo expresado por nuestro procurador en relación al rechazo, digamos, de las expresiones de una política o de una posible política de genocidio en relación a los pueblos indígenas en el Perú. En realidad lo que tenemos en el Perú es una adecuada, estamos en un camino hacia la progresividad de la implementación del Convenio 169, ratificado en el año 1994 y a partir de lo cual podemos señalar en términos generales existen los siguientes pasos, en términos muy generales para luego pasar a una presentación más específica. Estamos hablando de este gobierno, además principalmente ha avanzado en la institucionalización de una entidad y además de diferentes políticas vinculadas al derecho de los pueblos indígenas, no solamente a través de la creación de un viceministerio de interculturalidad, que es parte del Ministerio de Cultura, que es el ente rector en materia de políticas indígenas, sino además que el resto de sectores a nivel del Ejecutivo pueda tener un contenido vinculado a las mismas. También estamos hablando del reconocimiento que se hace en el Estado peruano a los pueblos indígenas como sujeto de derechos colectivos, es decir, en el Perú se reconoce la existencia de pueblos indígenas y se reconoce su existencia como sujeto de derechos colectivos. Por ello es que los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, participan en los actuales procesos de consulta. Estamos hablando de 18 procesos de consulta en marcha, de los cuales participan los representantes y de las organizaciones de estos 52 pueblos indígenas que el Estado peruano ha reconocido. El Estado peruano, a través del viceministerio de interculturalidad, ha establecido que en el Perú, con la información con la que se cuenta, porque no es una lista cerrada, pero tampoco es una lista, digamos, que es con la información que tenemos, reconoce la existencia de 52 pueblos indígenas, 48 amazónicos y 4 andinos. Y tenemos procesos en marcha de políticas nacionales, donde están participando las organizaciones indígenas de carácter nacional, que a su vez tienen también trabajo en las diferentes regiones que constituyen sus bases, en las que participan organizaciones representativas de estos pueblos, andinos y amazónicos, como es, por ejemplo, o como ha sido el haber concluido el proceso de política de salud intercultural, donde participan representantes de las organizaciones indígenas nacionales, como hay de CEP y CONAP, y donde participan representantes de las organizaciones andinas y amazónicas, como son el caso de ONAMIAP o el caso de FEMUCARINAP. Entonces, estamos, pero también es importante señalar que nuestra propia legislación, y en el marco de lo que el convenio también establece, el convenio 169, el derecho a la consulta como un derecho colectivo de los pueblos indígenas no implica el veto, no implica, no es un derecho que los pueblos tengan el margen de poder decir sí o no, es un derecho que tiene una connotación del diálogo intercultural para encontrar, a partir de ese diálogo, acuerdos que, en el caso que se logran, son de carácter obligatorio y vinculante entre Estado y pueblos indígenas. También el tema de la autoconsulta ha sido ya declarado, la Defensoría del Pueblo, la propia Defensoría del Pueblo emitió un informe donde señala que la autoconsulta no tiene, digamos, el valor jurídico como sí lo establece, digamos, o al nivel que tiene la ley y el reglamento de consulta. En términos, digamos, sobre el tema de la propiedad de los pueblos indígenas y la demanda sobre el reconocimiento de su personalidad jurídica, como ya se ha señalado la parte peticionaria, la historia de los pueblos y las comunidades en el Perú tiene una larga trayectoria. En realidad, la conformación desde el 1978 a partir de la ley 2275 de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva reconoce la existencia legal y personalidad jurídica de las comunidades nativas y describe a estas comunidades como aquellas que tienen origen en los grupos tribales, nómades de la selva y ceja de selva, y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por idioma o dialecto, características culturales y sociales, tenencia y usufruto común y permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso. Es decir, en nuestra historia amazónica, también como los estudios etnográficos e históricos lo señalan, muchos de los pueblos indígenas actualmente ocupan territorios que antes no ocupaban porque tenían un carácter nómade y además muchos pueblos, por ejemplo, dejaron de estar en situaciones de aislamiento hace muchos años y luego han pasado a ocupar y desplazarse por determinados tipos, por determinadas zonas de la Amazonía, producto también de la época del caucho que sucedió en nuestro país, ¿no? En el siglo XX, XIX. También es importante señalar que la Constitución Política de 1973, en el artículo 89, señala que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, indicando y reconociendo su autonomía en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. Asimismo, la Constitución establece que se respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. A partir de la suscripción del Convenio 169 de la OIT, se viene consolidando progresivamente un régimen jurídico efectivo que proteja los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Estamos avanzando también en el tema de, respecto al derecho de propiedad comunal, la ley número 2275 establecía que se establece el derecho de propiedad exclusivamente a las áreas de aptitud agropecuaria, quedando las tierras forestales incorporadas al territorio comunal bajo el régimen de cesión de uso, como se ha señalado. ¿Esto por qué? Porque la Constitución política establece que los recursos naturales son propiedad del Estado, los recursos forestales son propiedad del Estado, y entonces, bajo esa, además, esa figura de, en la que el Estado es, digamos, el parte del dueño de los recursos naturales, es que se establece, está reconocida también por el Convenio 169, ¿no?, como la posibilidad, entonces, de establecer régimen de propiedad y posesión. Entonces, en los territorios comunales son delimitados como una sola área, es decir, una comunidad tiene una parte que es entregada en propiedad y otra en cesión de uso, para garantizar el objetivo mayor, que es la subsistencia del propio pueblo, a través del uso y aprovechamiento de los recursos de lo que les ha entregado en cesión de uso. Así las comunidades pueden, por ejemplo, seguir practicando sus prácticas, digamos, tradicionales, como la caza, la pesca, o el tema de la extracción de la madera, pero con usos de subsistencia para la comunidad, ¿no? Ya si la comunidad requiere, por ejemplo, hacer un uso para términos de comercialización de aquellos recursos naturales que le han sido entregados en cesión de uso, se requieren otros procedimientos y otros mecanismos, pero solamente con fines comerciales, ¿no? Entonces, el Estado peruano garantiza el uso, la subsistencia y la reproducción de las diferentes prácticas de los propios pueblos, a través de los recursos naturales, que les son entregados como parte de su comunidad en cesión de uso. Si bien es cierto, todavía se han identificado una serie de dificultades para que los pueblos indígenas logren la titulación de sus tierras bajo la figura de comunidades, esto tiene que ver con la tarea y el reto que estamos asumiendo para revisar el diseño institucional y la dispersión de responsabilidades a nivel del gobierno, entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, para ordenar esas competencias y darles el soporte para resolver estos problemas que a la fecha se registran, ¿no? Así, por ejemplo, como medidas importantes, señalar que en el 2010 fueron transferidos a los gobiernos regionales determinadas competencias para la titulación y reconocimiento de las mismas, que en el 2013 se ha vuelto a centralizar, digamos, se mantiene la competencia de los gobiernos regionales, pero se ha definido la rectoría del Ministerio de Agricultura en relación a estas competencias para ordenar y avanzar con las diferentes comunidades que todavía demandan su reconocimiento y titulación. También es importante avanzar que se están desarrollando diferentes procesos, una voluntad política que va a impulsar procesos de titulación intensivos a partir de diferentes tipos de iniciativas, como el programa de inversión forestal, donde además hay un consejo directivo conformado por organizaciones indígenas, que es un proyecto manejado por el Ministerio de Economía y el Ministerio del Ambiente. Se está también trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto de PTR3, que consiste más o menos en titular y ayudar a los gobiernos regionales a fortalecer sus capacidades para que se hagan cargo del tema. Y recientemente se ha firmado una carta de entendimiento entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania para también apoyar en el proceso de titulación. Entonces, si bien hay todavía una agenda pendiente, hay una voluntad política de resolver los temas pendientes, actualmente, según cifras oficiales, hay un número de comunidades que todavía está pendiente de titulación. En esta voluntad política, en el mes de septiembre del 2013, la presidencia del Consejo de Ministros, liderado por la Premier Ana Jara, convocó a los 18 ministros para que conformaran el subgrupo de trabajo de pueblos amazónicos, que retoma y vuelve a discutir la agenda de la Mesa 2 y la Mesa 4, producto de los sucesos de VAWA, en el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales se ha dividido en siete subgrupos temáticos que desarrollan los rubros de identidad, programas sociales y protección social, acceso a servicios básicos, acceso a servicios de salud y educación, territorios y gestión de recursos naturales. En este subgrupo de gestión y recursos naturales se están trabajando tres ministerios, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Cultura, para trabajar el tema de titulación, aspectos presupuestarios vinculados a conseguir los recursos y el tema normativo. En el caso específico también de lo señalado sobre el pueblo achuar, tenemos que decir también que el pueblo achuar ha sido reconocido en la base de datos de los pueblos indígenas como pueblo, en tanto mantiene lo que también ha señalado el peticionario, una identidad propia, prácticas y creencias y manifestaciones culturales. Según la base de datos, el pueblo achuar está constituido por 57 comunidades nativas identificadas a partir del censo del 2007, y el territorio de las comunidades achuar son compartidas también por otros pueblos. En este mapa que nos señalaban, por ejemplo, también conviven los pueblos Candochi, Urarina, Shawi y Quichua. También se identifica entonces que el pueblo achuar está también representado por diferentes organizaciones regionales y locales, en las cuales, que según constan en registros públicos, en las cuales tenemos algunas que son base de FENAP y otras que son base de otras organizaciones regionales como ATI, FECONAC, ORACHO, ORAIC, OXAIN, AIN, FIAB, FASAN, FAOPRE, FEPIVAC, FENAP. Entonces, FENAP agrupa a algunas de las comunidades que constituyen, digamos, y hay otras organizaciones que representan al pueblo achuar. Así, por ejemplo, las organizaciones representativas del pueblo achuar participan en diferentes espacios. Por ejemplo, FECONACO participa en la mesa de desarrollo, en el caso que está a cargo de la Aficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Me disculpa, si todavía otra persona va a hablar. Sí, voy cerrando. Le ruego que tengan en cuenta que queda ya 15 minutos. Gracias. Entonces, lo que quería señalar también, entonces, es que estas organizaciones representativas del pueblo achuar están actualmente participando en procesos de consulta previa como, por ejemplo, el reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre y están iniciando actualmente participando en la etapa de identificación que es para el lote de hidrocarburos 177. Entonces, el Estado peruano, a su vez, también reconoce al pueblo achuar en su identidad cultural y por ello tiene 125 escuelas interculturales bilingües y actualmente el Ministerio de Educación está en el proceso de normalización para convertir en alfabeto oficial la lengua del pueblo achuar. En relación a la demanda sobre territorio integral, con la referencia a la solicitud planteada, es necesario señalar que dicha figura jurídica no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, pero sin embargo, los alcances de lo que se plantea como territorio integral sí están reconocidas dentro de la política que ha establecido el gobierno peruano. Entonces, mediante la identificación de estos intereses y objetivos que plantean el tema de territorio integral, el Estado está trabajando conjuntamente con los pueblos indígenas para garantizar el ejercicio de estos derechos colectivos. Entonces, así por ejemplo, el actual Reglamento Forestal y de Fauna Silvestre que está en estos momentos en procesos de consulta y que es un proceso de política nacional donde participan las organizaciones indígenas nacionales y regionales, está discutiendo propuestas de las propias organizaciones para establecer nuevos mecanismos de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. También es importante señalar que además se están planteando otros mecanismos en otros espacios en relación al tema de aprovechamiento de los recursos naturales y garantías sobre el territorio de estas comunidades. Entonces, quería entonces cerrar señalando que se están dando diferentes tipos de políticas y si bien se reconocen todavía tareas pendientes en relación al tema del reconocimiento y la titulación, este avance de implementación progresiva del convenio está en este gobierno tratando de tomar un impulso y por eso, por ejemplo, es importante resaltar esta voluntad política expresada en la conformación y la aprobación por consenso de 18 ministros para trabajar el grupo de trabajo de desarrollo de las comunidades nativas en la Amazonía del Perú, en la cual participan 18 ministros para estos temas. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que dejaríamos otra intervención para la segunda parte porque se agotó el tiempo. Gracias. Le doy la palabra a James Cavallaro, que es relator de país. Muchas gracias a todos por sus presentaciones, a los que han venido de las comunidades directamente afectadas, que la comisión agradece su presencia y sus declaraciones, y al Estado también por las informaciones. Hay poco tiempo y es un tema complejo. Yo me limito a una pregunta porque creo que puede ser un caso ejemplar, ejemplar, no sé. Por lo que entendemos por la presentación, hubo una consulta, creo que fue en la comunidad de Tres Islas, o no, no, en Cañariz, pueblo de Cañariz, disculpe, el 30 de septiembre de 2012, con 90% de rechazo, y esta comunidad que tiene el 96% del área ya con concesiones. Entonces, entiendo que hay una normativa peruana, entendemos que hay normas de la Constitución, pero también existe la OIT 169 y la jurisprudencia del sistema interamericano, Saramaca y también de la comisión. Entonces, en ese caso concreto, ¿sí el Estado va a poder aceptar y respetar la decisión de la consulta? Entonces, ahí va la pregunta. Muchas gracias. Yo quisiera decirles que 20 minutos es terrible poder tratar estos temas, pero que no es el único, la única herramienta que tenemos. Esta es una herramienta que sirve para visibilizar los temas, pero la comisión va a continuar con diferentes herramientas, como bien lo señaló también el representante del Estado. Hay otras formas de continuar acompañando estos temas. Creo que somos conscientes de las dificultades que están trayendo, tanto del representante Ajoar como de la comunidad de Tres Islas. Madre de Dios, conozco, estuve ahí, conozco los problemas, he visto el río, las aguas, la contaminación. También la comunidad de Cañaris, que sepa que la comisión recibe con preocupación la situación y también escucha atentamente lo que el Estado está haciendo en relación al tratamiento de estos temas y ver la diversidad como un orgullo. La diversidad de los pueblos es un orgullo en nuestra región y no precisamente un problema. Pero obviamente es difícil poder tratar situaciones en las que se ponen en riesgo cuestiones tan importantes y donde la disparidad de condiciones exige que el Estado brinde la garantía a quienes más lo necesiten. Muchas veces las grandes empresas son muy poderosas frente a las organizaciones que, como bien lo señalaban, van descubriendo una pérdida de soberanía y necesitan comprender cuáles son las garantías que tienen para poder defenderse y que lo que está ocurriendo en sus territorios efectivamente cambia sus formas de vida y amenaza la sobrevivencia de los pueblos. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado es doblemente grande para garantizar todos los derechos involucrados. El tema de la consulta previa, libre e informada es el desafío y no solo en Perú. No es gratuito que en el sistema universal y en el sistema interamericano no se cuenta hasta ahora con una convención que garantice los derechos de los pueblos indígenas. Y lo único que se ha conseguido es esta convención 169 de la OIT que trata el tema de la consulta. Pero para todo lo que precisan los pueblos indígenas es relativamente poco, pero es parte de la lucha por conquistar estos tratados internacionales. Por lo tanto, esta consulta es la única esperanza de los pueblos indígenas de ser escuchados y ser considerados, ser tenidos en cuenta en el momento de discutir estos grandes proyectos económicos. Voy a ceder el uso de la palabra a los peticionarios para que nos expliquen un poquito más de qué manera ese proceso de consulta puede servirles de una manera mejor de lo que hasta ahora se está planteando por parte del Estado. Y cualquier otro tema que quieran señalar. Gracias. 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 El documento considera que ya ha hecho consulta con el pueblo originario. Entonces, nosotros convocamos una magna asamblea para consultar si estamos de acuerdo o no estamos, si estamos de acuerdo para que las empresas petroleras queden en nuestro territorio. Pero nosotros ya sabemos perfectamente la historia de las empresas petroleras. Tienen una historia negativa que afecta a la vida humana. El Estado habla solamente de la contaminación del medio ambiente, pero esa contaminación del medio ambiente afecta a la vida humana también. Y están muriendo y están sufriendo. Y el pueblo reclama sus justos derechos para que el Estado peruano preocupe de cómo solucionar ese problema. Pero el Estado actualmente no se preocupa ni no nos da ninguna respuesta positiva. Entonces, ¿para qué nosotros hemos formado organizaciones? ¿Por qué representamos a nuestro pueblo? Sino para que representamos a nuestro pueblo como autoridad de reclamar nuestros justos derechos territoriales, nuestros derechos colectivos. La ley habla bien, pero no nos garantiza. El Estado no pone en práctica. Nosotros no violamos las leyes que nos facultan, sino el Estado es lo que viola las leyes. El Estado es lo que no respeta los derechos de los seres humanos. Tememos el impacto ambiental, porque nosotros, nuestra nueva visión, nuestros principios ideológicos con el pueblo achuar, apuntamos para nuestras futuras generaciones de acá a 100 a 200 años, porque nosotros somos pueblos originarios. El Estado se llega, ellos ven con su propio ojo, la contaminación, hacen un estudio, análisis, ellos ven, acaso los que están presentes acá, ellos pueden consumir esa agua, ellos no se pueden consumir, y la población, y nosotros, consumimos esa agua. Muchas gracias. Bien, señora comisionada, es también el Estado. Solamente, nosotros como pueblo indígena, solamente quiero decirles y agradecer que se considere el consentimiento. Creo que el consentimiento es como decir, yo quiero o no quiero, es como vivir con una pareja, y eso me da a entender a mí como pueblo indígena, si yo quiero, voy, si no quiero, no voy. Yo creo que se considere, sinceramente, el Estado, el consentimiento a los pueblos indígenas. Si no hay consentimiento, no podemos irnos, pues. Otra cosa es que yo le cuente, otra cosa es vivir la realidad de este pueblo. porque un concesionario, ¿cuánto paga el Estado por cuadriculado? Cero punto cincuenta dólares. Y para la reparación, para lo que ha repartido, lo que ha depredado ese bosque con medicinas naturales, con árboles, con fauna y flora, pescado, imagínate la contaminación. Yo creo que, señores, no quiero alargar, más bien agradecer a lo que hemos expuesto, y que quede claro que con mi consentimiento voy a realizar estas condiciones que hay en mi comunidad. Muchísimas gracias. En mi pueblo de Cañariz jamás fuimos consultados por parte del Estado. Es por eso que nos consultamos nosotros como autoconsulta en la libre determinación como pueblo indígena. Entonces, desde aquí, no doy a conocer a cada las comisionadas que mi pueblo como comuna indígena requerimos ser consultados y a la vez el consentimiento. Es como si fuera una casa. En mi casa nadie puede ingresar, hacer y deshacer, mover mi cocina, mi dormitorio, nadie. Tiene que ser mi consentimiento como comuna indígena. Eso es lo que yo pido, el respeto a nuestro libre determinación, nuestra forma de vida. Allá, mis demás hermanos comuneros cañarenses están muy preocupados. Si la empresa minera de aquí es poderosa, se da, ¿dónde vamos a ir? Nuestra forma de vida es diferente, nuestra forma de alimentar es diferente. De veras, hacerles conocer a ustedes, que vayan a nuestros pueblos, vean lo que existe, cómo vivimos, cómo deshacerse con armonía con la naturaleza. Eso quisiera que entienda y también acá agradecer a nuestros comisionados. Gracias. Solo quisiera puntualizar que efectivamente no sigue el Estado reprimiendo las llamadas autoconsultas, porque si bien no son consulta bajo el convenio 169 como consulta del Estado, son una expresión de la libre determinación de los pueblos y el Estado está obligado a tener en consideración y respetar las prioridades de desarrollo de los pueblos, como dice el artículo 7 del convenio 169 de la OIT. Y luego, como ya ha expresado el Estado, efectivamente ahora están dando prioridad a las leyes por encima de la Constitución y las obligaciones internacionales. Y lo que quisiéramos solicitar aquí a la Comisión es que recomiende al Estado que aplique los estándares internacionales, porque el Estado está obligado a seguir la jurisprudencia de la Corte y los tratados internacionales. Y por lo tanto, aunque las leyes nacionales digan que no se puede dar en propiedad las áreas forestales sino en cesión en uso, eso no se interprete a la luz de la Constitución, no se interprete a la luz de la ley, sino que la Constitución se interprete de conformidad con los estándares internacionales que reconocen que la posesión de los bosques es propiedad. Y esa propiedad incluye bosques, aguas y recursos naturales necesarios para la existencia física, cultural y espiritual de los pueblos, como lo dicen las sentencias de Saramaca, Huastigni, Yaki Axa y demás. Entonces, esto es lo que quisiéramos subrayar. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores del Estado tienen la palabra. Cinco minutos. Sí, muchas gracias. Básicamente, para señalar lo siguiente, en la convocatoria de la audiencia, en el documento que se nos alcanzó, habían diferentes temas. En el caso del pueblo Achuar estaba centrado principalmente por toda la exposición que se realizaba con relación al tema de reconocimiento de la personalidad jurídica y justamente sobre eso la viceministra ha sido bastante clara en explicar cómo es que el Estado, incluso antes del convenio 169, ya tenía políticas orientadas justamente a reconocimiento de esa personalidad y luego también a garantizar el derecho de propiedad mediante lo que se denomina la titulación y reconocimiento y titulación de las denominadas comunidades nativas. Es cierto que en el medio de este proceso está el convenio 169 y se ha mencionado que lo que se está haciendo es un proceso de adecuación, que no es tanto un proceso, digamos, normativo, sino un proceso práctico en función de las demandas que se presentan. Hay un tema que no se ha planteado tampoco aquí porque luego nos hemos reorientado al tema de consulta y sobre consulta ustedes tienen bastante información sobre lo que el Estado peruano ha venido haciendo, hemos tenido varias audiencias previas sobre el tema de consulta, pero hay un tema que se ha planteado también que no ha sido mencionado aquí, está en el documento de solicitud de audiencia vinculado con el caso de la sentencia de tribunal sobre la comunidad nativa de Tres Islas. Y en esa sentencia de tribunal constitucional básicamente lo que el tribunal señaló o ordenó es que se dejara sin efecto una determinada resolución judicial y los propios peticionarios en el ámbito de la ejecución de la sentencia han discrepado, por así decirlo, de la forma en que el juez de primera instancia está interpretando el fallo del tribunal constitucional y han solicitado luego ante el propio tribunal constitucional que se pronuncie sobre el tema. Ahora es importante señalar aquí que el fallo que se emitió a favor de la comunidad de Tres Islas y que fue bastante celebrado todo lo entendido por diferentes gremios vinculados con la protección de pueblos indígenas fue dictado por el tribunal constitucional anterior. El tribunal constitucional que está ahora es un nuevo, recompuesto. Es obvio que tienen que tener un análisis un poco más fino del tema porque se les está pidiendo la interpretación de una sentencia que ellos no han dictado. Nosotros de todas formas hemos puesto en conocimiento del tribunal constitucional peruano la realización de esta audiencia y regresando vamos a poner énfasis en importancia que se pueda dar una respuesta inmediata al pedido de aclaración o de precisión sobre los alcances del fallo. Quiero dejar a la doctora Patrizia la buena el uso de la palabra por un espacio de un par de minutos porque el tiempo es corto. Sí, creo que es importante señalar dos temas puntuales también. Lamentablemente el tiempo no nos permite más. Como ustedes saben la ley de consulta previa fue aprobada en el 2011 y el reglamento en el 2012. La ley y el reglamento establece que la figura del consentimiento está desarrollada para determinados supuestos que están además acordes con el convenio 169. Entonces, en el caso en el Perú el marco normativo de acuerdo al convenio 169 como ha sido señalado y no ha habido ningún tipo de digamos de mandato en contra o digamos que altere el contenido de la ley y el reglamento se está entendiendo que el consentimiento está regulado para determinadas situaciones. También es importante señalar que el tema de en el Perú cada vez más se están incrementando los estándares ambientales en relación al tema del cuidado del medio ambiente en relación a actividades extractivas. Así tenemos que se han aprobado en estos últimos en el periodo de este gobierno está un nuevo reglamento minero que establece nuevos estándares ambientales, está por ya publicarse el nuevo reglamento de hidrocarburos, ¿no? se han aprobado se han aprobado además estándares en relación al tema del cuidado del suelo y la determinación de contaminación con estándares muy altos y también está también regulado la posibilidad de la declaración por parte del Ministerio del Ambiente de las declaratorias de emergencia. Entonces es importante señalar que si bien en el marco normativo el Estado es dueño de los recursos naturales el Estado garantiza a través de diferentes tipos de políticas el acceso y al uso de los recursos naturales para la subsistencia de parte de los propios pueblos. Lo que regula también de manera diferente es cuando los pueblos quieren hacer uso en términos comerciales de los recursos, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría saber si además del impacto ambiental hay estudios de impacto social y quién es, a cargo de quién está la redacción de esos estudios de impacto. Sí, en relación al tema en el Perú se ha creado además como parte de las reformas que se terminan implementando una nueva institucionalidad para que revise el estudio de los impactos ambientales y sociales que se desarrollan en el marco de las entidades extractivas que es además una institucionalidad que ya ha sido creada y que va a entrar en vigencia a partir del próximo año quien va a hacer la aprobación de los estudios de impacto ambiental que tienen un componente social, ¿no? Entonces, en el Perú estamos en un tránsito hacia un nuevo marco institucional, digamos, en el cual la competencia que estaba antes sectorialmente en el Ministerio de Energía y Minas va a pasar ahora a una nueva institucionalidad que se va a hacer cargo de la revisión y aprobación de estos diferentes estudios que tienen un componente ambiental y que tienen un componente social. simplemente para terminar resaltar que los temas vinculados con consulta previa como lo mencioné hace un momento se encuentran ahorita en trámite en diferentes espacios en el ámbito tanto nacional como internacional. De hecho, ustedes revisan la información que aparece en los medios incluso han salido resoluciones judiciales a nivel interno en el Perú en donde se está dando la razón a quienes señalan que debieron haber sido objeto de consulta. Es decir, tenemos un sistema judicial que también está tomando posición con relación a este tema en un proceso de implementación en diferentes espacios normativo, administrativo y judicial. Quisiera, por favor, resaltar lo siguiente y esto quiero reiterarlo nuevamente. Se empezó esta audiencia por parte de los representantes legales afirmando que en el Perú había una política oriental a la extinción de los pueblos indígenas casi calificándola como genocidio. Luego, lo que hemos escuchado de esta audiencia por parte del Estado peruano espero que la Comisión Interamericana tenga claridad de que eso es totalmente falso. Muchas gracias. Muchas gracias a los peticionarios, gracias a los representantes de Estado. Vamos a dar por concluida esta audiencia. Continuamos a través de otros medios haciendo el seguimiento. Gracias a la audiencia y hay tiempo para tomar un café y continuamos en la siguiente audiencia dentro de tres minutos. Gracias. 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 Gracias.